Buenas a todos, soy Raymustand y hoy estoy en Utildown Y aquí tenemos a Emily Y Matt Vale, por aquí No hay nada El mal rollo es que yo lleve la malta Si tú no lleves nada, pero bueno Qué gracioso Aquí está Michael Chicos Michael En serio, tendríais que haber visto las caras que pusiste Tío, casi te mato en defensa propia Sí, claro Eres un idiota Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia, ha sido una broma Estamos en un bosque, da miedito Vamos, venga, dejaos llevar un poco Que nos dejemos llevar, en serio, estás mal de la cabeza Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así ¿Así cómo? Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo A ver, voy a poner Amenazar Michael, tienes que dejarnos en paz Ahí, ahí, que se lleven mal Emily y yo estamos juntos Así son las cosas ahora No te lo voy a volver a repetir Toma ya He sido lo bastante claro Creía que podríamos olvidar las rencillas Ser colegas, pero... Sí, vale Mike No, no, no No pasa nada Voy a seguir mi camino A ser todo un adulto y todo eso Adiós Creo que lo ha entendido Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa, ¿sabes? Uy, 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 uy Lo queda asaltado Pues como antes Como hace cinco segundos, ¿no? Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam Vale Lo siento, es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante Antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego Ya falta poco Es importante Matt, por favor Sí, claro, hombre Voy a... Insistir No creo que sea muy buena idea Que recorras el camino tú sola ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo hoy ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré Nadie nos va a robar Matt, ¿estás de coña? No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos Tan poca cosa que es que sea No pretendía decir eso ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, no me fío Solo quería hacer algo útil Si quieres hacer algo útil Coge todas nuestras cosas Y vea el refugio tan rápido como puedas ¿Vale? Uy, uy, uy Esta no me fío, eh Esta... Bueno Vale Como quieras Que insiste tanto en algo Gracias Nos veremos allí Cuando encuentres a Sam Hasta ahora Actualizando estado Vale Ashley Este parece que lo ha visto todo, ¿no? Ah, pues... Sí Bueno Ahora sí lo está viendo todo Si, es que lo sabía Que no era de fiar Es que lo sabía Ya aparece el tonto del pueblo, macho No pretendía asustarte Por el amor de Dios Bueno, miento Pretendía darte un sustito Pero no matarte de un infarto Dios mío, Dios mío Venga, ya pasó Joder, lo siento mucho, Ash No, no, estoy bien Estoy bien ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar Engallar Animar Aquí, aquí Es bueno, ¿no? Encima es bueno Un abracito, tú ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué, oye? No será nada ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir ¿Cuándo las cosas no son nada con él? Un abracito Amistoso Que los han pillado Con las manos en la masa Jessica Nada de leer libros, la verdad Voy a poner Ver el teléfono Es muy habitual Hostia Qué rápido es este tío, ¿no? Hace un momento estaba con la otra Y ahora está aquí Uy, uy, uy Coger nieve Tiene una bola en toda la cabeza Yo, bueno, pues no sé Si me lo pones así Eh Y, a ver ¿Esto cómo es? Ahí va Oh Aquí Cuégalo A ver si esto es como en las ardillas Hola Vamos Eh Eh Eh, vale Pues le doy a él Vale Me has pillado Está bien, vale Estos se llevan demasiado bien, ¿no? ¿Eh? No te podrás esconder, Michael Conozco todos tus trucos Uno de ellos es Dar al pájaro Me he creado un pajarito Pobre pajarito Pobrecito pajarito Eh, la verdad es que sí Pero bueno Si tú dices que no Dale el boca a boca Uy, uy, uy Que esto se pone Para mayores de 18 años Coger, bola de nieve Ahí, ahí ¿Qué te pensabas tú, eh? Uy Joder Que no lo perdemos Hostia No le voy a dar No le voy a dar Dios Joder ¿Y si le fuera dado? Es bueno saber que tengo un gran GAP Y eso es Guarda espaldas a petición Vaya Sexy y lista Guarda la lengua en la boca Y volvamos al refugio Guarda la lengua en la boca Qué bueno Actualizando estado Bueno Que tenemos aquí Al psicólogo Hola de nuevo Hola ¿Qué tal? Dime ¿Cómo te encuentras? Eh, sentado jugando la play Solo he conseguido Tocar la punta del ICD Durante la última sesión Intentemos profundizar esta vez Vale Esta vez Vamos a intentar comprender La causa de tu ansiedad Eh Ansiedad Verás diversos conjuntos De imágenes y símbolos Necesito que me digas Qué imagen de cada conjunto Te produce mayor ansiedad Eh Vale Voy a poner las mujeres Eh La multitud Yo sé nadar bien La verdad Y las alturas Es que me dan lo mismo No las tengo pánico Pero bueno Voy a poner las alturas Ninguna de las dos cosas La verdad Pero voy a poner las ratas Hola ¿Qué tal? Eh Ninguna de las dos cosas Pero pondré el cuchillo Mmm Voy a poner la rata Hey Mmm El payaso El payaso Ahí Eh Las vísceras Joder Qué asco Esto es tonto Te he alarmado Lo siento Lo estás haciendo muy bien Calma Esto es tonto Y en tu casa Lo saben perfectamente Intenta Dar de prisa Y por eso te dejan Estar aquí Más sinceridad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia Resulte productiva Para todos Otra vez Vale Mmm Ratas Mmm Vísceras Subnormal Eh El psicólogo Eh Las vísceras Joder Las vísceras No voy a cambiar Es muy interesante Así Gracias por Responder con tanta Dirigencia Ratas Payasos Y vísceras La verdad es que las ratas No me disgustan Menuda combinación Suena una noche de viernes perfecta Jeje Y los payasos tampoco Tengo aquí una enfrente Oye Me temo Que nos hemos quedado sin tiempo Pero No me jodas Que hablaremos muy pronto Bueno pues ahora Adiós Y bueno Se va el psicólogo Y yo también Así que Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dale un like Y suscribiros Hasta otra Adiós